¿Qué tal, Yabuz, amigo? Felicidades, maestro. Lo quiero felicitar ahí. Oye, ustedes estaban ahí. Era muy fácil para ser, ¿verdad? Decían ustedes. ¿Toma, maestro? Uy, excelente. La mereces. ¿Tú es que la ganamos? Fá bonito, ¿eh? Bien, maestro. Vamos a cumplir un año ahora. Ah, ¿sí? Ah, es un emprendimiento reciente. Cuando partimos era siempre de broma. Puta, algún día los va a pillar, los va a cagar y los va a cagar y todo. Muy simpático. Nos reímos mucho con ustedes porque se nota que son como un equipo y lo pasan bien haciendo trabajando. No, hay que decirle idea. Ponerle diversión al asunto. No, y además fueron muy gentil con la supuesta víctima. Cobraron un precio justo. Y eso también ustedes podrían haberse aprovechado. Los felicito, muchachos, realmente porque ustedes dignifican este oficio. ¿Ya? Una vez más, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Ahí está. Ahí está, muchachos. Oye, muchas gracias. De nuevo, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Y se van a hacer famosos... Vamos a jalar. Una vez así nos cerramos la empresa y yo... Lo sé. De nuevo. Lo sé. Lo sé.